Ya llegamos a la parte final del Iquique al Día. Hoy fue un jueves bastante agudo. Para mi gusto fue bastante agudo. Estuvimos con dos diputados que son, en sus opiniones, bien frontales, bien duros para decir las cosas. Entonces, si usted vio el programa, tiene que haberse dado cuenta que tanto Hugo Gutiérrez como Ramón Galleguillo vienen y ellos dicen las cosas sin ningún reparo, sin ningún temor. Tengo que aclararles que invitamos en esta semana a todos los parlamentarios de nuestra región. Son cinco. Son dos senadores, dos senadores. Don Jorge Sori y doña Luz Evansperger. Vino solamente Luz. Don Jorge se excusó. Ya le dijimos varias veces que viniera. Y bueno, me parece que por motivos de agenda no pudo. Y son tres diputados. Don Renzo Trisotti, que estuvo en el programa del martes. Y hoy que estuvieron Galleguillos y Gutiérrez. Así es que ahí les dejamos todas estas entrevistas para que ustedes se den cuenta qué opina cada uno de las situaciones que se está viviendo en el país y en esta región. Tenemos que saludar a Sofri S.A. que siempre estaba con nosotros y que, por supuesto, esto es un polo de desarrollo para, no solamente para Iquique, sino que para el norte de nuestro país. Recuerden que Sofri entrega el 15% de sus ventas a todas las comunas de la región de Arica y Parinacota y también de Tarapacá. Hoy no se pierdan. Estoy como perdido en las cámaras. No se pierda. No se pierda lo que es nuestro noticiero. Vamos a tener una nota respecto a lo que es este posible sándwich por el feriado del 1 de mayo, que es el próximo martes, por el cual tampoco nosotros el próximo martes vamos a estar al aire. Vamos a estar al aire de regreso. Sí, qué pena. Todo el equipo, todos querían venir a trabajar el martes. Vamos a estar de regreso el día jueves 3 de mayo con ustedes. Por eso también esta semana hicimos más de un programa. Pero estamos viendo qué va a pasar ese fin de semana. Los panoramas que nuestra región ofrece, lo que va a suceder respecto a los colegios, van a ser sándwich, no quien autoriza, cómo se va a compensar este tiempo en que van a estar cerrados o no. También vamos a tener una nota respecto a lo que es este próximo día el trabajador. De alguna manera, cómo ha ido cambiando en el tiempo el ser trabajador. Mucha gente que es un poco más adulta tal vez prefiere una seguridad y siempre estar en el mismo trabajo. Sin embargo, los más jóvenes tal vez quieren ver varias opciones, trabajar en su casa, cambiarse más rápidamente. Los millennials definitivamente van teniendo otra mirada de lo que es la seguridad laboral y todo eso. Y vamos a hacer, disculpen, una nota al respecto. Ahora no solamente se prioriza lo que uno gana, sino también las libertades que uno vaya teniendo. Vamos a estar mostrando otra nota en donde, mire, ponga atención, la minera Coyahuasi está apoyando para que la Sub-17 de Iquique participe en la Super Cup en Irlanda. Esto me imagino que es para potenciar el descubrimiento de nuevos talentos en el fútbol desde nuestra región. Pero bueno, para que esté pendiente también de nuestro noticiero. Ayer estuvimos incluso haciendo una nota de Coanil, esta agrupación, esta fundación que atiende a personas con algunas limitaciones y algunas discapacidades que tienen que ver con intelectualidad y con el tema de psiqui. Y estuvimos viendo que en Iquique se atiende a 31 personas con este tipo de discapacidad y las necesidades son sumamente altas. 14 de ellos, los que asisten en las mañanas, no pueden ni van a poder en su vida, por diagnóstico médico, salir al mundo laboral. No van a poder trabajar, no van a poder autosustentarse, no van a poder generar dinero. Entonces, en este grupo se hacen trabajos en laboratorios cerrados para enseñarles a algunos, a los que estén en posición, a desarrollar algunos de sus talentos, ya sea cantar, bailar, la pastelería, la cocina. Y fíjense que nos encontramos con súper buenos talentos ahí adentro. Y el grupo de las personas que va en la tarde tiene la discapacidad intelectual, sin embargo, no la física. Así es que ellos sí se encargan de producir algo de dinero. Tienen panadería, tienen grupo de danza, tienen grupo de deporte y todo lo demás. Pero si usted puede, done y ayude a Coanil. Y si por ahí los ve vendiendo sus cuchuflis, sus pasteles, cómprelos y es una excelente manera de ayudar. Bueno, estuvimos ya contándoles de todo. Regresamos el jueves 3 de mayo. 3 de mayo. Tuvimos a cuatro de los cinco parlamentarios y fue, como siempre, un honor y un encanto haber estado con ustedes. Hoy les voy a mostrar, miren, me regalaron este cuadro. Esta, esta, este, ¿cómo? Esta escritura, no. Este dibujo de Madonna. Ojalá que la pintora le haya llevado a Madonna el dibujo mío. Que estén súper bien. Cuídense. Los queremos mucho. Chao. Subtitulado por Jnkoil